Bueno pues son las 5 y 29 minutos y en el momento que se haga el café y me lo tome Me voy a hacer el round one de hoy a 24 de febrero día 11 de 90 tu primer millón el curso gratuito de Yado para convertirte en tu mejor versión y otra cosa hoy es mi cumpleaños ya ha sido en realidad fue a las 3 y media a las 3 y 30 am ahí a esa hora nací un 24 de febrero de 1988 Y como lo voy a celebrar hoy pues yendo al FIDE de Sevilla pues tenemos un concierto allí con la compañía Diego Valdivia poniendo el trabajo disfrutando de lo que hago a tope así que más para adelante del vídeo dejaré algunos momentos de la actuación y de allí de lo que es el sitio donde hemos estado donde vamos a estar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno pues son las 6 y 57 am y round one terminado Vamos seguimos un día más sin fallar aquí no se falla voy a por los 90 de un tirón Bueno pues aquí estamos ya en Sevilla son las 11 y 24 minutos am Bueno pues aquí vamos a actuar Aquí está el escenario vamos a ir para allá No vean no está lejos como para que se te olviden los zapatos ahí en el coche o la guitarra o cualquier instrumento y sea la hora de salir Aquí el maestro Daniel Valenzuela me ha dicho algo que le voy a hacer caso al 100% ¿Qué me has dicho con relación al dinero? La relación al dinero tienes que tratarlo como una herramienta ¿A raíz de qué me has dicho eso? Te vi el directo y decía que el dinero no lo quería tocar y el dinero hay que tocarlo y hay que moverlo Lo que no hay que tenerlo es guardado Mira aquí tenemos dinero A mi el dinero me la suda ¿Qué me ha dicho? Me la suda 100 dólares El dinero me la suda ¿Me la suda? Ya está el puto dinero Que no miro lo del paypal hombre A la mierda Si hombre le voy a hacer caso Voy a recogerlo Me ha dicho que Me ha dicho que coja y no sea que no hagas tonto Y que lo que tengo en el paypal coja y lo invierta En las redes sociales o que espero que no espere un año Ahí el dinero parado Y tiene toda la razón A veces necesita uno Un clip Una pildurita de esta de ayuda Un barazo de la conciencia Yo como no tengo ego y soy humilde Pues acepto La opinión de una persona que está actuando desde el amor Que es para ayudarme Así que vamos seguimos Hoy voy a bailar ahí A tocar cajón Este fenómeno Que le vende un peino a un carbo Le vende hielo a una esquina Y me ha enreado Te controla el piano es él Es verdad Este año el cajón Y el año que viene el piano No te ayuda nada ¿Y tú qué vas a hacer entonces? Yo voy a conseguir este bolo Venga, está todo hecho Ahí lo tengo ya preparado Mi primer bolo Este salón También todo de lo mismo Pero es que estamos en una planta de abajo Nosotros venimos de ahí arriba Parece que estamos En el salón del Titanic En lo de primera clase Vamos a ir completando Que estamos en la planta de abajo Pero por eso Vamos a ir completando Vamos a ir completando Para continuar Vamos a ir completando En los caminos Nosotros que nos han dicho a la una aquí y a la una y un minuto estamos aquí. Vamos, más formales. Si llegamos a hacer una mejita más formales ya pecamos de mete pata. Son la una y un minuto, aquí estamos. Nos han dicho a la una. Clavado. Es lo que les estoy diciendo. Si llegamos a hacer... ¿Por qué me escuchas? Le estaba diciendo a ellos, si llegamos a hacer un poco más formales ya pecamos de mete pata. Es que me han ganado antes de avisar ahora mismo. Ahora mismo he dicho que a ti me pueden montar y digo, montar, pero... Pero vamos, los fríos yo creo que ya casi te pueden ir corriendo, ¿no? Tranquila, cuando esté. Cuando esté, ya está. Vale, ¿queréis una cerveza o algo? Las bebidas también tenéis allí. Las bebidas están allí. Vale, gracias. Vale, Fátima. Bueno, pues vamos a comer. Bueno, pues ahí vamos al lío ya. ¡El lío! Bueno, primer bolo del año Primer bolo del año Bueno, os voy a sortar aquí una Hoy es 24 de febrero, hoy es mi cumpleaños ¿En serio? En serio Claro, he esperado última hora Me gusta ver las sorpresas en condiciones Gracias, gracias, gracias Primer bolo del año y coincide con mi cumpleaños Las cosas no son casualidades, esto es el universo Esto está condenado al éxito Bueno maestro, hemos terminado el primer pase Sé que tengo que ensayar muchísimo más con el cajón Bueno, con el cajón y con todo Pero, ¿cómo me ha visto? ¿Esto va a salir en las redes o no? Hombre, ha estado bien, ¿no? Algunos cortes lo has hecho bien, ¿no? Algunos nada más, ¿no? Algunos, otros... Otro me metió la pata, ¿no? Otro, he escuchado ya un botán Hay un botán Bueno, bueno, bueno Está aprobado, tiene un 5 ahora mismo Bueno, bueno, entonces Hay que hacer la nota, la nota de media Hombre, por ahora va a puntuar 10 Y saco otro 5 en el segundo No, me metía un 5 Me metía un 5 Dime lo que quiero, escuchad, hombre Recién acabo de bailar Y ahora, aquí Arcajóncito Amáñame, hermano Arcajón Es verdad lo que dice mi Santi ¿Dónde parece que estamos? ¿Dónde parece que estamos? En el aeropuerto de San Pablo, por lo menos De Bucayte Pasen por la Terminal 4 ¿Su vuelo está próximo? Nada, a los pelos que llevo yo Es verdad que parece que estamos en un aeropuerto Que yo me he bajado del avión Y he sacado la cabeza por la ventana Antes de bajar Pero, ¿cómo ha salido esto? ¿Cómo ha estado? Me ha pasado bien ¿Cómo ha estado? Son aquí en el aeropuerto Acabamos de salir de la Terminal 4 ¡Hola, vivas, Dios! Hay que entrar por allí Uy, 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 que nos vamos ¿Qué haces tan tojado? A mí se me antoja un brownie He visto por ahí Bueno Yo es que no como pasteles Pero es verdad que tiene una pinta Que feliz Yo, yo sí Ya, ya Pues ¿Y por qué no has cogido un brownie? A ver, ahora mismo No lo he cogido porque estoy de flamenca Te da vergüenza Te da vergüenza Ahora cuando me cambia ya soy otra Ya no soy yo de la Rosa Ahora ya no estoy en la jefira Voy a dejar las llaves del furgón Que alquilamos el furgón Para la compañía Son las 18 y 56 minutos Alquilamos el furgón para la compañía Pero pronto Muy pronto Tendremos Nuestro propio furgón Listo Bueno Pues mi segunda comida de hoy Bueno, la tercera Porque la primera Fue un raquazón con nueces Que fue esta mañana Lo que me dio tiempo de comer Y la segunda Fue allí en el Fibes Esta es la tercera Una hamburguesa de pollo De 180 gramos Tres huevos revuertos Y Tres zanahorias Bueno, he parado para cenar Y aún sigo Pero ya Ve hasta media horita más Y a dormir Que ya estoy cansado Y mañana a las 5 Vamos a ir a las 5 En pie otra vez Aquí no se falla Día 11 De 90 Tu primer millón Completado Vamos ahí Seguimos ganando Para adelante siempre Hasta mañana ¡Suscríbete al canal!